¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Valeria Carrasco y si no te has suscrito te invito a que lo hagas en donde veas mi foto en cualquier parte de tu pantalla o en el botoncito de aquí abajo. Como pueden ver en el título, hoy les traigo un video que había sido muy pedido por ustedes. No recuerdo si en mi Facebook o en los comentarios de videos anteriores y es el tag de loca por los labiales. Quiero aclarar que yo ya tengo este video en mi canal pero pues desde hace algunos años, por eso es que decidí hacer la versión de 2017. Este es un video 100% de chisme, así que vayan por una tacita de café, de tecito o vayan por unas esquites, piden dos y me mandan. La primera pregunta dice ¿Cuántos labiales tienes en tu colección? La verdad es que yo no creo que tenga esta cantidad, pero he estado regalando algunos labiales y pues bueno, se ajusta un poco y en total tengo 140 labiales. Un labial indispensable. Me gusta mucho utilizar labiales en color rojo y últimamente he traído muchísimo en mi cosmetiquera este de L'Oreal de la línea Sexy Balm. Se llama 203 Yala Yolo. La forma es como un crayoncito y pigmenta de esta forma. Es muy cremosito, muy muy cremosito. Aunque no es mate, siento que me dura bastante en los labios y todavía me aguanta muy bien a la hora de la comida. La mitad Godinez que se respeta, le dura su labial en la hora de la comida. ¿Un labial para arrasar? Bueno, yo les recomiendo este. Este es de L'Oreal de la línea Kiss Proof. Este es en el tono Cruella de su colección de villanas. Se pigmenta así. Yo creo que los colores fuertes, ya sean vino o morado o rojo quemado, o sea, un color fuerte siempre va a hacer que llamas la atención. No importa si solamente traes este rímel y el labial. Siempre, siempre, siempre va a hacer más la atención. A mí me gusta utilizar este tipo de labiales cuando me hago mi chongo fodongo. Siento que todo este conjunto de chongo, delineador y rímel y labial potente hace que, uff, me vea muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho cómo me veo y yo les recomiendo que si quieren hacer que las volteen a ver, utilicen un labial fuerte en este caso, yo les recomiendo este. Porque además, esta línea de L'Oreal de Kiss Proof dura todo el día. O sea, de verdad, todo el día es mate y a mí no me resecan los labios. ¿Un labial que te compraste? Bueno, a mí me gusta muchísimo este de Milani. Este es el 65 Mate Glam. Lo estuve buscando mucho tiempo en las tiendas de Bellísima y ya cuando lo encontré fui la más feliz de la vida porque pues a mí me gustan muchísimo los labiales morados. Y bueno, vean, ya casi se termina. Es un labial mate que también dura bastante. Sin embargo, tienen que utilizar a fuerza un hidratante o un gloss cuando lo ocupen porque si no, sí les van a resecar un poquito los labios. ¿Qué labial te arrepientes de haber comprado? Esa fue muy fácil. Creo que fue la más fácil de todas. Y desgraciadamente es este de Revlon. Se llama Colorstay Ultimate. Es en el tono 008 by Joris Violet. ¿By Jorus? ¿By Jorus? Algo así. Bueno, ustedes no sé si lo alcancen a apreciar, pero se ve como un morado fuerte. Y ya que lo sacas, o sea, sí, está bien. Bueno, es un gloss, pero aquí dice lápiz labialíquido. Y dices, bueno, pues está bien. A lo mejor me pigmenta como alguno de estos. Y pigmenta así. Siento que es súper claro. Yo esperaba que fuera más oscuro. Tiene unas partículas pequeñas de brillo. Pues ese brillo feo se queda en mis labios. Entonces se ven los labios opacos, pero con esos brillos feos. Y no, de verdad, me arrepiento demasiado de haber comprado este producto. Labial favorito del momento. Es el que traigo en los labios. Y es este de Cermat. Cermat es así. También se los mostré hace poquito. Es este. Es súper mate. Para la hora que lo aplicas, es muy fácil de usar porque te puedes delinear perfectamente bien y luego rellenar. Y no te pasaste. Además que no se corre, dura todo el día. Y no andas manchando los vasos porque ya tomaste agua o algo así. No, para nada. No se cuartean mis labios. Y eso también se agradece porque en serio, mis labios son súper payasos. Y los labiales mate no siempre le vienen bien. Y este sí se adapta muy bien a mis labios payasitos. Este labial es de larga duración y lo tienes que retirar con un agua micelar o algún desmajillo. Labial más barato y más caro de tu colección. El más barato yo creo que es este de L.A. Colors. Se llama Mate. Y no sé cuánto cueste, pero yo me imagino que como unos $35 pesos. Sí. Este cafecito. Y el labial más caro, pues bueno, tengo dos. El primero es este de MAC. Es el Ruby Hu. Y es este. Súper mate. Y a pesar de que un tiempo me gustó muchísimo, ya casi no me gusta porque me reseca mis labios horrible. El color es hermoso, divino, chulo, lo amo. Pero no me gusta que me reseque mis labios y que tengan que hacer muchas cosas para mantener como que esa hidratación. O sea, es vitacilina y el labial y gloss y otra esponja. No. Siento que eso no me gusta tanto. El siguiente es este de Kiko. Este no lo venden aquí en México, pero este para mí también es el más caro por el valor sentimental que tiene. Ya que este labial me lo trajo mi hermano cuando fue a España. Y para mí fue como muy importante porque él estando allá pensó en mí y se acordó de los colores que me gustan y de lo que yo tanto estoy diciendo como de ¡Ay, los morados! ¡Ay! Además que mi hermano entrara a una tienda de maquillaje solo fue como ¡Wow! O sea, es todo el detalle. O sea, para mí es el labial más caro y no me importa que en algún momento llegue un labial de 100 mil pesos para mí, que espero que no porque si no lo vendería y me compraría en una casa. Y me gusta su pigmentación, su consistencia, pero sobre todo que es un gloss que no se anda chorreando. Porque luego hay unos que te lo aplicas y después o tiempo después ya se saca como baba además y que se corre y no, no, no. Este no es así. De verdad me gusta bastante. ¿Labial que más deseas en este momento? No solo lo deseo en este momento, lo deseo desde que salió la colección. Deseo cualquier labial de la colección de Selena de MAC. ¿Una persona especial y qué labial le combina? Pues mi mamá. Y cada que veo este labial de Lour en mi colección me recuerda a ella. Este es el Marilyn. Y es así. Es como un... igual como un rosa mexicano. ¿Usted? Y me recuerda a mi mamá porque a mi mamá le gustan mucho los labiales rosa, fuchsia y de este color como vibrante. Porque aparte se le ve muy bien a la señora. Y pues ya. Eso ha sido todo por este video. ¡Qué rápido se fue! Muchísimas gracias por haber visto este video de chisme, por haberse quedado. Déjenme en los comentarios qué otro video de chismecito les gustaría ver próximamente. Síganme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Valeria Carrasco. En Twitter, Instagram y en Saraja no sé qué estoy como Valeria. Les mando un besote. Cuídense mucho. Pórtense muy mal. Adiós.